Hola a todos, Carlos de DS Booster por acá. El video que les traigo el día de hoy es sobre si el dropshipping en eBay funciona, qué es dropshipping y cómo hacerlo. Este video es para muchos de ustedes que tal vez no conocen esta modalidad de negocio en línea. Tal vez son nuevos a ver este video, este canal. Quiero que sepan que, bueno, este canal de YouTube de Carlos Carranza está dedicado, completa y exclusivamente a la forma de hacer dinero en línea. Hasta este momento es enfocado a dropshipping eBay, ¿ok? Dropshipping eBay es un modelo de negocio donde uno no tiene inventario en las manos, uno no maneja el inventario en las manos para ir a vender estos productos. Suena un poco extraño y uno dirá, ¿cómo es que esto funciona si yo no tengo el producto acá en mi mano, ok? ¿Cómo es que entonces vendo las cosas? Es muy simple y es donde muchos de nosotros nos quedamos escépticos como a la expectativa de, ok, esto es un chiste, ¿verdad? Esto no funciona, esto no es cierto. ¿Qué me quieren vender? Esto es una estafa. Esa fue mi reacción o muy similar cuando yo escuché sobre este modelo de negocio y al día de hoy, bueno, le he dado y le he dado y he tenido muy buenos resultados. No voy a hablar de eso en este video. Pueden ver otros videos en mi canal para saber sobre cómo he ido creciendo en este negocio, cómo funciona más específicamente el dropshipping eBay, pero voy a explicarles los cimientos de cómo funcionan para que puedan tener esa primera introducción. Además de dejarles saber porque hay muchas personas con las cuales yo lidio todos los días y tengo una comunidad en Facebook y se mueven muchos rumores acerca de este tema de dropshipping eBay y de que ya está muerto y que no funciona y mucha negatividad. Entonces, este video también viene influenciado por ese motivo para que todos ustedes, nuevas personas o personas que han estado en el canal han venido acompañándome durante todo este viaje puedan saber y estar tranquilos de que este modelo de negocio llegó para quedarse, el futuro está en el internet y va a seguir creciendo más y más. Entonces, ahora sí. Dropshipping eBay. ¿Qué es dropshipping? Dropshipping es como uno mueve, se llama Retail Arbitrage, también como arbitraje de suplidores. Quiere decir que yo voy a un suplidor y arbitro o juego de intermediario entre digamos Amazon, intermediario nosotros, y lo muevo a eBay. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, uno coloca un producto que está en Amazon que nos llame la atención. Por ejemplo, déjenme ver si tengo por aquí esto. ¿Ok? Espérense para mostrar. Esto es estos cargadores de, no sé si lo pueden ver, cargadores de celular, ¿verdad? Que uno lo anda en la mano y ustedes dicen, ok, este producto lo venden en Amazon por 5 dólares. Me llama la atención y voy a colocarlo entonces en eBay por 10 dólares. ¿Ok? El producto valía 5 en Amazon, lo ponemos en 10 en eBay. Uno diría, ¿quién va a comprar ese producto? No es posible. Esa es la segunda limitante que uno se pone, ¿verdad? No es posible que si es más barato en Amazon, alguien lo compre en eBay. No voy a entrar en detalles. Sí, funciona. Punto. Pueden ver mis videos de YouTube donde tengo las ventas en diciembre del año pasado. Las ventas del mes pasado. Hice un resumen y hay muchísimos videos, no solo en español, también en inglés, de personas que hacen dropshipping con este modelo de negocio tan básico y con muchísimo éxito. ¿Ok? Básicamente, dropshipping es entonces, cogemos un producto de una plataforma que está en un valor de 10 dólares o de 100 dólares, por ejemplo. Nosotros, intermediarios, tenemos una tienda en eBay donde digamos que publicamos mil de estos productos, ¿verdad? Mil productos de Amazon o de Walmart, de Home Depot, de Target. Hay muchos suplidores que podemos utilizar para este modelo de negocio. Yo específicamente uso dos, Amazon y Walmart y uso software que me facilita todas esas tareas. No voy a entrar en detalles. El software se llama DS Booster. Tengo más videos de todo esto en mi canal. Pueden verlos. No estoy profundizando mucho en la parte técnica de las cosas para no llenarlos de información si son nuevos a este negocio. Pero entonces, digamos que productos, tenemos mil de estos productos de otros suplidores en nuestra tienda de eBay. O sea, tenemos una mini tienda de Amazon, por así decir, en eBay, con los productos ligeramente más caros. Muchos de esos productos puede que no se vendan, pero muchos otros sí se van a vender y nos van a dejar una ganancia. Entonces, lo que uno hace simplemente cuando uno hace su primera venta es ir a Amazon y colocar la venta por la compra, perdón, por este producto, por ejemplo. Vamos a Amazon y decimos, ok, este producto, yo me llamo Carlos Carranza, ¿verdad? Pero si el producto lo compró un cliente en eBay que se llama Juan Pérez, entonces uno le pone enviar a Juan Pérez, cuando Juan Pérez compró el producto en eBay nos va a decir la dirección de su casa, va a decir 123 Street View, Florida 123, por ejemplo. Entonces uno pone en Amazon, en nombre de la persona que va a comprar el producto, Juan Pérez, dirección 123, Florida 123, enviar. Uno paga los 5 dólares por el producto, Juan Pérez nos pagó 10, entonces me quedaron bueno, 5 dólares de ganancia, no todo es ganancia porque hay muchos costos, tarifas que nos cobra eBay por poder vender en su plataforma, PayPal es el método de pago que se utiliza en eBay, así que PayPal también nos cobra una tarifa, al final de esos 5 dólares digamos que nos van a quedar unos 3, pero todo lo que tuvimos que hacer para ganarnos esos 3 dólares fue colocar este producto que está acá que está en Amazon colocarlo en eBay y esperar que alguien lo compre colocamos la compra para enviar a la casa de esa persona y se acabó, ok, ese es el modelo de negocio llamado dropshipping en este caso dropshipping a eBay se puede hacer dropshipping a Amazon también a otras plataformas no es mi especialidad lo que yo les puedo compartir y si ven todos los videos que yo he hecho y siguen al pie de la letra muchos de estos consejos van a ser capaces de empezar a aprender mejor sobre este negocio aprender a escalar este negocio y bueno básicamente vamos a dejar esto por acá quiero decirles que tengo una comunidad gratuita abajo de Facebook somos ya casi 5 mil miembros hace poco éramos mil así que estoy muy agradecido con todos los que han formado parte de esta comunidad compartimos muchísima información sobre este tema totalmente disponible a su alcance si se ponen a leer a preguntar siempre vamos a estar intentando ayudarles también tenemos bueno una vez que empiezan tengo entrenamiento gratis de una hora exactamente así ya más específico cómo hacer este método el entrenamiento dura menos de una hora es totalmente gratuito también tengo bueno una vez que van aprendiendo tengo un software que yo he construido se llama DS Booster esto les va cuesta un dólar al día básicamente usar DS Booster y bueno si van aprendiendo de este negocio ya tienen una cuenta de eBay establecida va a ser muchísimo más fácil iniciarse en este negocio si su cuenta de eBay es nueva y no tienen pues mucha historial con su cuenta de eBay deben ir un poco más despacio ser un poco más cuidadosos o si no tienen una cuenta de eBay del todo o su cuenta de eBay ha sido suspendida por algún motivo eBay es un poco difícil con ese tema de hecho si en mi canal de YouTube mi cuenta de eBay primera mi primera cuenta de eBay fue suspendida arbitrariamente y bueno tuve que buscar otras soluciones es cuando compré una cuenta de eBay y se llaman cuentas Stealth son cuentas bueno que se usan para poder vender y hacer dropshipping en eBay tengo más detalles en eso en mi descripción tengo videos sobre este tema y bueno todo eso se los menciono para que puedan beneficiarse de las cosas que dejo abajo en la descripción y sepan cómo utilizarlas y eso sería todo por ahora eso es dropshipping a muy grosso modo muy general muchas personas dicen que este modelo de negocio está extinto que no funciona todos son personas que les gusta meter miedo y negatividad porque no quieren tomar acción entonces se sienten bien de que otras personas no hagan nada y sean igual de perezosos que ellos entonces esto no va para ningún lado gente espero que puedan beneficiarse de este pequeño video un gusto conocerlos si son nuevos al canal y bueno por favor dejen like comentario y suscríbanse en caso de que no lo hayan hecho nos estamos viendo en los siguientes videos pura vida